Vamos a empezar con Selección Guatemala, hoy hubo novedades en la convocatoria del azul y blanco para el partido ante Jamaica, revisamos entonces los convocados. Oscar Castellanos de Antigua, José Ardón también de Antigua, Oscar Sánchez y Cristian Jiménez, todos son de Antigua. De Municipal aquí empiezan las novedades, José Carlos Martínez, Pedro Altán, José Morales y Alejandro Galindo, novedad José Carlos Martínez. Marco Domínguez que también vuelve a una convocatoria de selección, Jonathan Pozuelos de Misco también, Esteban García también del Deportivo Misco, Freddy Pérez de Comunicaciones, Diego Santis con Comunicaciones también presente en la selección, Eric Lemus del Deportivo Achoapa también su primera convocatoria, José Pinto de Comunicaciones, José Ochoa de Malacateco también con convocatoria, Rodrigo Sarabia de Comunicaciones, los tres de Shela, Darwin Lom, Kevin Ruiz y Elmer Cartosa también, el jovencito Álger Escobar del New England Revolution que ya firmó contrato profesional con el New England Revolution de la MLS Next, luego Nicolás Hagen del Bnei Saquín de Israel, Salvador Estrada de Malacateco y Kevin Ramírez también de Los Toros. Bueno, ahí está la convocatoria del profesor Luis Fernando Tena, se hizo viral ahí esa imagen del Juki Lemus llorando con sus padres que esperaban, anhelaban que en algún momento fuera convocado a selección nacional. Ya vemos imágenes del azul y blanco pensando en el partido ante Jamaica en los Estados Unidos, lo de Nico Hagen, que en los días anteriores el mismo Nico comentaba ahí a su entorno que él ya había agotado los partidos que le permite su equipo jugar con selección nacional, pero parece que hablaron, no hay ningún inconveniente y por eso sale en la convocatoria, aparte que no ha podido viajar a Israel por la situación que se da en aquel lugar del mundo. Y su equipo seguramente preferirá que juegue en un partido exigente a que esté inactivo, correcto. Las novedades, ahí las vimos, Estrada, Chava Estrada que regresa a selección nacional y este sería el último juego del azul y blanco en este 2023. Ya no hay más juegos, no es en fecha FIFA el partido, los juegos de fecha FIFA o las fechas de FIFA no las afrontará la selección nacional. Eso quiere decir que ahí pueden acomodar los equipos sus respectivos partidos. Tanto así que por eso el clásico está para el 18 de noviembre. El 18 es fecha FIFA. Es fecha FIFA, exactamente. En el estadio del trébola a las 15 horas, que fue el cambio que se hizo, llama muchísimo la atención y han hablado mucho todos de Holger Escobar. Sí, el joven. El joven seleccionado nacional de la selección sub-17 que recibe esta convocatoria. De hecho, él en sus redes sociales también colocando fotografías, interactuando con mucha gente sobre este llamado que la verdad llama la atención y a mí me agrada porque son jóvenes que necesitan este roce. Sí, sí, es justo un partido como el que se tendrá ante Jamaica donde el azul y blanco no expone ningún riesgo más que un juego como tal de preparación. La selección diría yo que puede hacer este llamado de jugadores que no son habitualmente convocados al azul y blanco. Y Luis Fernando Tena, me imagino que lo que querrá es ver a estos jóvenes que proyectan para mediano plazo. Bueno, recordemos que la selección de a poco se le aproxima la eliminatoria, ya va ahí llegando la eliminatoria, se mantienen en la liga A, ya no hay que pelear nada en torno a Copa América, eso ya está claro, quedaron eliminados. Así que lo que venga en estos meses, porque este mes de noviembre tendría su último juego para el 2023 de la azul y blanco, supongo que para el otro año entre febrero y marzo hay opción de partidos también de preparación. Pero bueno, ahí terminaría la actividad Luis Fernando Tena con un saldo a favor en su momento en Copa Oro, pero no cumpliendo el objetivo de al menos ir a la siguiente ronda de la Liga de las Naciones para pelear boleto a Copa América. Si usted me lo permite, para mí, lo que se logró en la Copa Oro se retrocede en estos partidos de la Liga A de la CONCACAF, porque se había hecho un gran trabajo en la Copa Oro, ve hasta dónde se pudo mejorar, haciendo una gran labor histórica que se clasificaban por fin después de tanto tiempo a la siguiente ronda, estuvieron a poco de seguir avanzando, pero se encontraron a Jamaica, ya no se pudo. Y luego en la Liga de las Naciones, en la Liga A, no me vayan a decir ustedes que el objetivo era permanecer en la Liga A. Jamás. Para mí no, en el grupo donde estaba Guatemala y por lo que hizo en la Copa Oro, para mí era ya un hecho que se mantuvieran en la Liga A. Para mí el objetivo de la Liga A era avanzar a la siguiente ronda, la pelea por un boleto a Copa América. Si no se consigue el boleto, bueno, pero se avanzó a disputar un pase a este torneo continental. No se logró. Por eso te digo, creo que la primera parte de este año, bien, con todo esto de la Copa Oro, pero se dejó en deuda ya en la participación de la Liga de las Naciones. Sí, estoy completamente de acuerdo, porque al final en Copa Oro se llegó a un nivel en el que se demuestra que Guatemala sí puede llegar a cierto nivel. Sí, pero no puedes bajar de ese nivel. Pero no puedes bajar. Por eso muchas veces se dice, llegar a veces es fácil, mantenerse es lo más complicado. Y esto fue lo que lamentablemente le pasó a la selección nacional. Que algunas circunstancias afectaron, como las lesiones, estoy de acuerdo. Pero había que estar ahí asumiendo las cosas, tal y como se ganaron el derecho de que los catalogaron bien, ahí hay que seguir. El ranking de FIFA te lo explica. Exacto. Lo que se había logrado se terminó perdiendo. 11.85 puntos. Así que estamos igual como empezamos el año, digamos. Yo sí considero que la primera parte del año, si lo podemos decir de esta manera, hasta la Copa Oro, muy bien. Pero luego caímos a lo que ya la historia nos ha indicado, las irregularidades de selección nacional. Ojo, que mi comentario no pelea con lo que tengo muy claro desde hace meses, desde que llegó Luis Fernando Tena. El gran objetivo es asistir a una Copa del Mundo. Sí, pero ir a Copa América estaba a muy poco Guatemala. No creo que se les repita tan abiertamente una posibilidad como la que dejaron escapar. Porque estaban a clasificarse a la siguiente ronda y luego a dos partidos de asistir a la Copa América. Eso es muy difícil que se repita. Por eso digo que para mí fue el dejar una enorme oportunidad para un evento que hubiera sido histórico para Guatemala el participar. Pero ahora viene ya lo que hemos hablado, que es la eliminatoria y aparte el juego contra Jamaica, que ojalá las cosas le salgan bien.